Con el objetivo de promover y fortalecer la cadena logística comercial, así como demostrar la fortaleza de la aduana más importante de América Latina, Nuevo Laredo, se realizará en esta frontera la primer feria de competitividad en comercio exterior y aduanas. Con la participación de los sectores productivos de la región, la aduana de Nuevo Laredo promoverá en la primer feria de competitividad en comercio exterior y aduanas conferencias magistrales con temas inherentes a la situación actual del comercio nacional e internacional, un pabellón de empresas locales y regionales, así como un importante encuentro de negocios con el que se impulsará la cadena logística comercial. El evento aduanero más importante de Tamaulipas, en lo que va del año, será realizado en las instalaciones de la antigua aduana de esta ciudad, un lugar idóneo para recordar y fortalecer la importancia del comercio exterior para México y el papel fundamental que ocupan las aduanas a nivel internacional. Será el 19 de julio, cuando se realice este evento en la ciudad, donde se opera el 39% de la actividad de comercio internacional y a donde se espera acudan autoridades de los tres niveles de gobierno.